Robé tus besos, tus besos nudos Robé tus noches, tu cuerpo desnudo Robé tu aliento, tus manos tibias Tus dulces palabras de amor que fingían Llegaste al cielo con tus mentiras Dijiste tanto, tanto me querías Por darte todo que de al olvido Que forma tan sucia jugaste conmigo Todo está bien, te dejo tranquila Fuera de mi vida Quise tenerte, solo tenerte En cambio tu casi le diste la muerte Todo está bien, te dejo tranquila Dejos de mi vida Por el quererte Solo quererte Me diste de todo menos tu corazón Me enamoraste Y luego me abandonaste Qué cobarde Qué cobarde Chiquilla, friquilla Remaster Llegaste al cielo con tus mentiras Dijiste tanto, tanto me querías Por darte todo que de al olvido Que forma tan sucia Que forma tan sucia jugaste conmigo Todo está bien, te dejo tranquila Fuera de mi vida Quise tenerte, solo tenerte En cambio tu casi le diste la muerte Todo está bien, te dejo tranquila Lejos de mi vida Por el quererte Solo quererte Me diste de todo menos tu corazón Guipo Cabe 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 ¡Gracias!